Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. ¿Cómo estás después de esta pelea? Todo bien, ha sido una pelea dura y bueno, felicitar a mis rivales por el buen trabajo que ha hecho y yo, bueno, seguir trabajando. ¿Qué quieres que te ha faltado? No sé qué me ha faltado, quizás no he estado bien durante toda la pelea, quizás he ido bajando, la verdad que no sé lo que me ha faltado. Tengo que verla y seguir mejorando. ¿Y cómo valoras esta experiencia? Bien, la verdad que es una experiencia increíble, para mí es increíble boxear en un estadio así, con tanta gente viéndonos en un campeonato mundial y bueno, espero que vengan muchas más. ¿Qué viene ahora para ti? Ahora, no lo sé, quizás hasta finales de año o hasta el año que viene nada y de momento seguir entrenando para que no vuelva a pasar esto. Muchas gracias. Seger, en los puños de los campeones, desde 1930.